Un delincuente fuertemente armado ingresó al Banco de Bogotá en el municipio de Agustín Codazzi y se llevó la suma de 14 millones 200 mil pesos. El asaltante intimidó tanto a los cajeros como a los clientes presentes en la entidad bancaria. Está un sujeto, está plenamente identificado en el momento en que ingresa, tanto por los usuarios como por las cámaras de seguridad y sale rápidamente después de intimidar con arma de juego a los usuarios y a los cajeros. El delincuente, al cumplir su cometido, era esperado en las afueras del banco por otros sujetos. Minutos después, la Policía Nacional activó el plan candado que dio con la captura del presunto delincuente. Estaba tratando capturar el mismo día de ayer, minutos después, a una persona con las mismas características en el municipio de San Diego. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía para ser llevado ante un juez de control de garantías para legalizar su captura. Por otra parte, la Sijín de la Policía Judicial está en la búsqueda de los cómplices del robo.